hola a todos y bienvenidos a brumas del pasado bien hoy en la sección de en blanco y negro donde hablamos de pioneros del cine y de todo el clasicismo del cine en blanco y negro y el romanticismo que tiene vamos a hacer un recorrido por todas las películas de los hermanos mars pero con una curiosidad que primero vamos a ver todas las digamos en conjunto las que hicieron y luego las que hicieron en separado o por separado mejor dicho vamos a ir hablando un poco de cada una y por si alguna no la han visto pues seguramente la podrán encontrar en muchas plataformas hoy en día bien pues vamos a ver esas películas y a ver qué les parece bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien la primera película de los hermanos mars se llamó de coco nuzo los cuatro cocos como les he dicho es el primer largometraje producido por paramount pictures en 1929 en la que salen los cuatro hermanos mars y además margaret dumont con la que veremos esta actriz que se fue considerada como el quinto hermano mars porque salió en muchas de las películas bien en lo que una de las características que tiene esta película es que la productora tuvo que usar varias cámaras para grabar algunas escenas debido a lo mucho que improvisaban los actores porque como saben venían del bodeville y teatro teatro cómico teatro musical y entonces pues estaban acostumbrados a eso y entonces pusieron varias cámaras para grabar algunas escenas la película trata de el personaje de groucho mars llamado hammer que es el dueño de un hotel de florida el hotel va muy mal no tiene casi clientes y para aliviar la situación económica hamer decide vender unos terrenos pero la situación se complicará ante la llegada de harpo y chico dos individuos que ocasionarán el caos es muy graciosa la escena donde están vendiendo los terrenos en las que groucho pide ayuda a chico para que infle el precio de los terrenos para que puje pero al final puja incluso contra él mismo y no venden casi terrenos en la misma película como en todas de los hermanos mars hay una historia de amor entre oscar chau y que sería el personaje de pop y la hija de mrs potter que sería el personaje de margaret dumont llamado polly entonces ahí como siempre habrá un noviazgo actuaciones musicales etcétera bien en mi opinión bueno la primera película que hicieron los hermanos mars y bueno es entretenida tiene algunas cosas que están bastante bien y sobre todo pues hay algunas escenas al principio como cuando groucho habla con todo un regimiento de botones de chicos del servicio del hotel que esa escena bastante bien o la azul casi al final cuando se visten de mexicanos etcétera no es una película que para la época pues tiene hora y 40 minutos y bueno para pasar un buen rato no es la mejor de los hermanos más pero está bastante bien bien la segunda película de los hermanos marx en los países de habla hispana se llama el conflicto de los marx pero en inglés se llama algo así como animal crackers tal que también procede de una obra de teatro o de bodeville para mí es una de las películas igual que son un poco desconocidas pero la verdad que tiene frases muy buenas y es bastante entretenidas para suceder todo en una casa viene está está filmada en 1930 y su duración es más o menos de hora y media un poquito más como siempre tienen números musicales y la trama de la película pues básicamente es que una una rica de la alta sociedad la señora rittenhouse da una fiesta para homenajear al personaje de groucho más que es el capitán spaulding un aventurero que viene de áfrica y durante esa reunión que duraría varios días pues se van a exponer un cuadro que se llama que es de un artista que se llama monegar y que lo trae el otro personaje que es un millonario que se llama rosco v chanler viene entonces durante esa película pues sucederá el robo del cuadro el intento de recuperación y como siempre pues los otros personajes de los hermanos marx en este caso chico y harpo son son músicos chico es la primera vez que sale con el nombre italiano de emmanuel ravelli que saldría en varias películas después y les contratan para la fiesta y ahí sucede una de las escenas que a mí más me gustan de cuando están negociando cuánto quieren cobrar por tocar en la fiesta el cuarto hermanos marx cepo marx en este caso haría el mismo personaje de los cuatro cocos que sería el de el ayudante de en este caso el capitán spaulding groucho más que sería jameson una de las curiosidades de esta película es que se hizo una de las primeras pruebas en ella de de color lo que llamaba multicolor que sería predecesor predecesor del cine color entonces como ven a está viendo ahora la imagen pues hay un clip sin sonido de unos 15 segundos donde es de las pocas veces que podemos ver o mejor dicho ninguna a los cuatro hermanos marx en en color volvieron a aparecer en 1957 pero por separado en una película que se llamó historia de la humanidad y luego también otra curiosidad es que animal crackers realmente en teatro estuvo 191 noches interpretada por los hermanos marx y margaret tumont en el teatro 42 de broadway bien la tercera película de los hermanos marx del año 1931 y producida también por la paramount y dirigida por norman más leo fue la llamada monkey business en inglés en castellano traducida como pistoleros de agua dulce bien esta película puede ser bastante desconocida para los que no nos guste excesivamente o mejor dicho para los que no sigan ahora hayan seguido los hermanos marx en mi caso que he visto todas las películas pues la verdad es igual de la que menos recuerdos tengo pues porque tampoco es que tenga una trama que te enganche etcétera pero bueno como muchas de ellos pues para pasar el rato no está mal aparte de los hermanos marx aparecen actores de la época como tel matthus y rod light fellow wish qué son buenos actores que tuvieron bastante éxito en hollywood en aquellos años bien el argumento básicamente es que los cuatro hermanos más son polizones en un barco y que quieren conseguir entrar en eeuu están escondidos en barriles de arenques y la tripulación les está intentando encontrar porque ha descubierto que hay polizones mientras tanto pues cepo como siempre que hace de galán trata de conquistar a una muchacha que es la hija de un mafioso mientras grucho se convierte en guardaespaldas de otro mafioso que en teoría quiere matar o asesinar a el padre de la chica hay un momento en que dos de los hermanos más son guardaespaldas de uno y los otros dos del otro toda la trama pues transcurre en el barco hasta que llegan a eeuu e intentan entrar allí una de las escenas que más gracia tiene es cuando intentan entrar en eeuu haciéndose pasar por el cantante morisse chevalier y el resto de la película pues ya se vería en la finca de el mafioso y como la historia de amor sigue y los cuatro hermanos más pues bueno consiguen su objetivo como les he dicho tercera película de los hermanos más para pasar un ratillo bien y la cuarta película de los hermanos más se llamó horse feeders o plumas de caballo está dirigida otra vez por norman z más leo y es de la paramount de 1932 y aparte de los cuatro hermanos más también sale otra vez la actriz del matuz viene esta película nos narra la historia de groucho más como el profesor backstack que llega en este momento a ser decano de una de una universidad entonces su hijo también es alumno de la universidad pero lleva muchísimos años allí porque le interesan más las mujeres y el fútbol americano que precisamente los estudios lo que groucho intenta es conseguir que por una vez universidad gane el partido contra el partido más importante contra otra universidad entonces para eso intenta contratar a dos jugadores profesionales pero se equivoca y contrata a chico y harpo marx chico hace el papel de baro belli y harpo el de pink en sus chanchullos pues intentan impedir que los jugadores reales que ha contratado la otra universidad pues no jueguen y algunas de las escenas más interesantes es cuando en el partido de fútbol consiguen meter una cuadriga para hacer un touchdown y también cuando el chico está al principio de la película pues está vendiendo alcohol que él mismo prepara etcétera y la escena de la contraseña del bar también es bastante interesante viene está muy en la línea de la película anterior de pistoleros de agua dulce pero bueno a mí está en concreto me gustó bastante más y tiene algunas escenas que la verdad que te hacen reír bastante también para pasar el rato pues para una tarde lluviosa podría estar bien bien y la siguiente película y una de las más conocidas es la llamada duck soup o sopa de ganso es una película de 1933 dirigida por leo mazcari bien entonces la curiosidad del título es que tap supe traducido significa algo así como pan comido o algo fácil de hacer y esta expresión continuaba con la tradición de poner títulos relacionados con animales como sucedió en las tres películas anteriores bien la película básicamente es una crítica al bueno el sistema capitalista o sistema de libertades de que tienen los países o que tenían en aquella época y criticando a los políticos a los presidentes diputados etcétera podría servir perfectamente para la época en la que estamos bien groucho es rufus de farfly que llega a ser presidente de un hipotético país llamado libertonia llega a ser presidente porque destituyen al anterior por desavenencias y problemas de administración con los aristócratas del lugar en particular con la rica viuda gloria tisdale que es el personaje de margaret tumor durante la película pues hay una tira y afloja con otro con el país vecino que se llama silvania y están siempre en constante en constante peligro de guerra en el otro bando están los personajes de chico y harpo que serían chico lin y pinky que son dos espías que tratan de espiar al propio rufus de farfly viene entonces durante toda la película pues los enredos tratan más o menos de esto el cuarto hermano más cepo pues hace como siempre de ayudante de de groucho en este caso bien entonces la verdad que esta película tuvo mejor crítica a lo largo de los años que en ese momento es un poco por lo que supone una de las motivos por los que supuso la salida de de los hermanos más de la paramount pitchers o alguna de las escenas más famosas pues es la escena del espejo donde se rompe un espejo y harpo en este caso vestido igual que groucho intenta hacerse hacer lo mismo que él hace para demostrar que es un espejo también es bastante interesante la escena de los sidecars cuando quieren llevar a groucho a como si fuera el coche presidencial y una curiosidad es que en una escena donde se observa la ciudad de silvania la ciudad real es loja en granada españa y esta película al tener tantos tintes políticos pues fue prohibida en italia por el dictador benito mussolini ya que la consideró como un insulto personal y los hermanos mar se mostraron muy satisfechos por ello también alguna de las escenas nos puede recordar al gran dictador de charles japlin bien la sexta película de los hermanos más y la primera ya para mcm después de dejar la paramount pitchers fue una noche en la ópera night at the opera también fue la primera película sin cepo más que ya no saldría en ninguna película más es del año 1935 y está dirigida por sam wood que también dirigiría alguna otra película de los hermanos más aparte del personaje que haga margaret tumont como en todas las películas de los hermanos más tenemos dos actores bastante conocidos de la época es kitty carliles y alan jones entonces la trama pues bueno es bastante conocida porque seguramente es de las películas más conocidas de las de los hermanos más tanto a nivel de crítica como a nivel de público bien la historia comienza cuando el personaje de margaret tumont la señorita claypool él lo que intenta es entrar en la alta sociedad ayudado por groucho más que es como un asistente la señorita claypool tiene bastante dinero porque ha quedado viuda y groucho más lo que intenta es usando bueno un contacto que tienen en la ópera en la compañía de ópera que se llama germán godly que el personaje margaret tumont pues invierta y así entre en la alta sociedad por ser pues mecenas de la ópera etcétera bien mientras tanto digamos dentro de la compañía de la ópera hay varios personajes uno el más odiado que es el tenor un tenor prepotente que es rodolfo las parry y los dos enamorados que son el personaje de críticas lights el personaje de rosa y el personaje de alan jones que sería el de ricardo baroni tanto chico como harbo pues les intentan ayudar para que puedan tener y ser y triunfar en la ópera todo esto va un montón de enredos entre el barco que va en américa para la temporada en américa y evidentemente pues uno de los más de las escenas más recordadas de esta película de toda la carrera los hermanos más en la escena del camarote donde digamos en un camarote muy pequeño al principio acaban estando los cuatro los tres hermanos más más alan jones y 12 personas más entonces esta escena se ha acabado llamando el camarote de los hermanos más bien tiene unos cuantos números bastante interesantes los números musicales me refiero la película algunos basados en números de ópera y otros en que cantan por ejemplo en el barco que está bastante bien cuando acaban cantando con toda la gente que viajaba en la clase más baja de ese barco se ve como la gente pues se viajaba a eeuu para conseguir un porvenir mejor bien la siguiente película de las hermanos más a de ellas de rey si es un día en las carreras es del año 1937 y también fue dirigida por sam wood para la metro golding major dentro de esta película pues tenemos otra vez a saint john's que hace el papel del galán aparte de los hermanos más por supuesto y a la conocida actriz maurino sullivan que también participa en la película bien el argumento básicamente es que la propietaria de un hospital en este caso maurino sullivan se encuentra en una delicada situación financiera por lo que se ve obligada a depender del dinero de una millonaria paciente el personaje de margaret dumont o ceder el negocio magnate avaricioso pero en este margaret dumont pone una condición que es que contrate al doctor hack en bush que según ella es un prestigioso doctor lo que ya no sabes que es veterinario bien tanto el personaje de harpo en este caso él sería él un jockey que corre en el hipódromo y el personaje de sean perdón de alan jones en este caso sería el novio de la propietaria del hospital que lo que hace es que acaba de comprar un caballo para intentar ganar una carrera y darle el dinero a su prometida el personaje de chico pues también trabaja en la clínica y aparte pues se intentarán conseguir que ganen la carrera de del hipódromo hay diferentes escenas que son bastante interesantes como las de cuando groucho intenta hacer un reconocimiento al personaje de margaret dumont o las propias carreras en el hipódromo o cuando los médicos se están presentando bien es una película muy entretenida y es bastante bastante graciosa y tiene algunos números musicales o en este caso canciones que están bastante bien como la canción un mensaje del hombre de la luna que es bastante conocida igual no tuvo tanta atención como la película anterior pero está considerada de las mejores de los hermanos más bien y la película número 8 de los hermanos más es una película de 1938 que se llamó room service o en castellano el hotel de los líos está producida distribuida por el recao pitchers y sus directores williams 6 6 está basada en una obra de teatro como algunas de los hermanos mars con el mismo nombre que es fue de 1937 viene a mí es una película me gusta bastante porque la verdad es que prácticamente sin salir de una habitación de hotel producen diferentes situaciones que son bastante entretenidas bien el argumento básicamente es que gordon miller el personaje de groucho mars es un productor de teatro de tres al cuarto que quiere montar la obra de un joven autor mientras que espera que algún capitalista le caiga del cielo para empezar la función miller está instalado con los 22 miembros de su compañía en el hotel que regenta a su cuñado cuando ya debe una fortuna al hotel un inspector del propio hotel descubre su situación y decide desalojarle pero miller intenta por todas las maneras que no le echen ayudando del personaje de chico harry vinelli y dejar por faker englund mientras se consiguen el capitalista pues están ensayando y en el momento que lo consiguen intentan que no les echen del hotel entonces se suceden diversas situaciones bastante cómicas e incluso llegan a vivir en esa habitación pues como 6-7 personas para que no les desalojen intento incluso fingen estar enfermas etcétera pues he dicho es una película bastante entretenida además se ve muy fácil porque es cortita no tiene más de que hora y 10 minutos y es para pasar un buen rato pues la verdad es que está bastante bien no les he dicho que algunos de los actores que aparecen en la película puede ser lucille ball que fue bastante conocida en hollywood en esa época bien la novena película de los hermanos mars que es del año 1939 y otra vez de vuelta a la metro golding meyer es la llamada una tarde en el circo oa desde hace circos bien en esta película pues bueno la trama básicamente va de que el propietario de un de un circo jeff wilson pues tiene que pagar un dinero para conseguir que no perder el circo porque lo tenía en alquiler entonces le roban el dinero y tanto el personaje de chico que es el personaje de tony y el personaje de harpo que se llama punch y pues buscan un abogado que es el personaje de groucho lutte howl pero que en castellano se tradujo como algo así como triquiñuelas o algo similar pues le intenta les intenta ayudar para poder encontrar el dinero y así salvar el circo y que él pueda casarse con su prometida el personaje de margaret de dumont en este caso será la tía de jeff wilson con la que intentarán también ayudarla o ayudarle pidiéndole dinero es una película como les he dicho del año 1939 y ya no tuvo tanto éxito como las anteriores la verdad es que tiene algunos algunos escenas como cuando harpo se mete debajo de la cama del forzudo o groucho se sube a con la traspecista y algunos números musicales que están bien pero parece que aquí ya empezar van a perder un poco de chispa los hermanos más en principio pues bueno los que somos fanáticos los hermanos más pues es interesante que la veamos todavía en la taquilla tuvo bastante ganancia porque todavía tenían bastante fama bien otra película más en este caso la décima que sería google esto como se tradujo aquí los hermanos más en el oeste la verdad es que a veces las traducciones aquí eran un poco para qué hablar de ello pero bueno entonces es de 1940 y producida por la metro golding meyer bien básicamente en la trama de esta película habla un poco del éxodo en el en los eeuu que tuvo hacia el oeste donde iban para la gente agua alabrarse su fortuna a buscar oro etcétera entonces se ve como los hermanos más de una manera u otra los tres personajes quieren viajar al oeste para conseguir oro y hacerse ricos en este chanchullo como siempre pues conocerán a un viejo buscador de oro que les vende a groucho y a chico una propiedad que no que luego resulta que es valioso porque la compañía de ferrocarriles la quiere comprar entonces intentarán ayudar a este señor y a su nieta para que puedan vender esa propiedad y de esa manera puedes ganar dinero y salir de la pobreza que tienen y a su vez la nieta de del buscador de oro pues poder casarse con su prometido una de las escenas más importantes es la que habrán visto muchísimas veces que están en el tren intentando llegar a vender la propiedad y acaban quemando todo el tren toda la madera que tenía y con la frase más madera lo que igual no saben es que estas escenas del ferrocarril tuvieron como asesor fundamental a buster keaton quien aportó su experiencia previamente adquirida durante el rodaje del maquinista de la general una película de cine mudo que es bastante recomendable recomendable verla bien y la siguiente película del año 1941 llamada de big store o en castellano tienda de locos pues narra la historia de un heredero un cantante que está protagonizado por el cantante tony martin que ha heredado unos grandes almacenes pero como él no entiende mucho de eso los quiere vender para construir un gran o un gran conservatorio para el mundo de la música en el que él en el que él vive su ayudante el personaje de chico mars pues se hará de su guardaespaldas mientras vende todo él todo el complejo de los grandes almacenes y para que no le roben bien como en las primeras escenas se les ha atacado pues la hermana del propietario de los grandes almacenes ahora mismo que además no quiere que se vendan es el causante de todos los problemas contrata a un detective que está protagonizada por groucho mars y su ayudante harpo durante toda la película pues habrá aún unas correrías unas persecuciones entre los secuaces de él ahora dueño del del almacén y los hermanos mars para conseguir que tony martin pueda vender su almacén bien es una peli que bueno no es que sea de las que más me gustan tiene trozos entretenidos pero la verdad es que no es de las que más recuerdo cuando me preguntan por los hermanos mars si tiene algunas canciones que están bien y poco más bien y el dúo encima un largometraje de los hermanos mars fue el llamado a night in casa blanca una noche en casa blanca y es del año 1946 varios años después de la última que habían hecho los hermanos mars que ya se creía que se habían retirado del cine y en este caso es de united artists bien el argumento de la película es básicamente que en un hotel de casa blanca han sido asesinados varios gerentes debido a que hay una conspiración en el hotel para encontrar un tesoro oculto por los nazis se supone que esto es justo cuando terminó la segunda guerra mundial entonces el personaje de grosso mars ronal con blow es contratado para dirigir el hotel de casa blanca y durante toda la película pues el personaje de sí de sigroman que si se acuerdan aparecía en un día en las carreras hacía de doctor también pues lo que intenta es conseguir encontrar el tesoro es uno de los nazis tanto chico como harpo pues intentan ayudar en el hotel y sobre todo a los dos enamorados en este caso los personajes de un antiguo militar de inglés en este caso fue secuestrado y obligado a llevar el tesoro a casa blanca y a su prometida bien sobre esta película hay un mito que rodea en el que evidentemente esto iba a ser una parodia o eso dicen de la película casablanca incluso uno de los personajes se iba a llamar hanfrey bogus en relación a el persona al actor hanfrey bogus pero pues en este caso warner bros dicen que pidió formalmente a los hermanos marx el argumento y el guión de la película para en caso de tener que demandarles por parodias etcétera pero al final no lo hizo y groucho marx explotó la situación con vines con perdón con fines publicitarios y así le dio más publicidad a la propia película en cualquier caso si es una parodia de los hermanos marx pero perdón de los hermanos sí buenos y de los hermanos marx a la película casablanca a mí es una película que la verdad es que me gusta bastante tiene bastante acción que es de y la verdad es que tiene gags bastante interesantes como cuando le dicen a harpo que si está sujetando el edificio él dice que si le apartan y el edificio se cae entonces yo es una peli que la verdad que igual no es tan conocida pero que yo la recomiendo bastante bien y la última película de los hermanos marx sería la que se llamó los happy o amor en conserva es del año 1949 y sería la última vez que los tres hermanos trabajarían juntos en una película si es que es verdad que luego hay una película de después que se llama historias manca en historia de la humanidad donde aparecen pero por separado en esa película bien la película pues básicamente trata de que un detective llamado sangrón y un recibe el encargo de recuperar un valioso collar que ha sido robado entonces todo esto se el día bastante sobre todo dentro de una compañía de teatro donde trabajan tanto chico como harpo hay diferentes gags cómicos y bueno la verdad que es la última película y la verdad que se ve bastante desgaste en ella de los protagonistas de los hermanos más porque bueno tampoco es de las mejores que tienen ni realmente de las que más recomendarían un dato a tener en cuenta es que fue la primera película que en la que sale marilyn monroe la actriz tan famosa y que pues es una de los uno de los atractivos que tiene por ver esta película bien y empezamos con groucho mars bien la primera película que groucho rodó o actuó en solitario sin sus hermanos es la película copacabana del año 1947 viene él tiene el protagonismo junto con la cantante brasileña carmen miranda y pues bueno la película básicamente le encarna a un interpreta a un agente de broadway que promociona a carmen miranda en un famoso club de nueva york en copacabana pero carmen miranda e interpreta dos personajes el papel de carmen navarro y el de mademoiselle fifi y groucho como su representante cree que realmente tiene dos clientes y no solo una es una película la verdad bastante interesante y tiene unos números musicales muy buenos como en las películas de los hermanos más y que se puede encontrar fácilmente en dvd para verla e incluso en canales digitales especializados de cine en cine clásico la podrían encontrar aconsejo esta película siguiente película sería doble dinamite Groucho mars sí protagoniza esta película junto con frank sinatra y james mansfield bueno es una película evidentemente al salir frank sinatra que tiene algunos números musicales e incluso los tres actores tienen un número musical en la película perdón he dicho james manfield no es james russell me equivocado hay entonces seguiríamos bien el argumento ese que un humilde empleado de banca necesita conseguir dinero para poder casarse pero aceptar a los consejos de un individuo nada recomendable que le propone apostar a un caballo ganador con total garantía en realidad todo resulta ser una trampa para atracar el banco donde él trabaja allí acusarle del delito bien la peli bueno es más o menos tampoco es nada del otro mundo pero bueno se podría ver esta es más difícil de conseguirse si la quieren ver bien la siguiente película sería a girl in every por o en castellano una novia en cada puerto son dos marineros que Interpretan Groucho mars y william bendix que son ben y lin y tim dunevan hemos dicho dos marineros que se embargan constantemente en numerosos negocios para ganar dinero de forma fácil ellos utilizarán una pequeña herencia para comprar dos caballos uno para correr en el hipódromo y el otro para revenderlo a un precio más alto pero ambos caballos al final deben competir el uno con el otro en una carrera crucial que puede significar el triunfo o la ruina absoluta de los dos amigos bien esta película también la he visto bueno como las de la época de este tipo de de historias dos marineros una chica en medio las dos quieren a la chica quieren conseguir dinero etcétera interesante sin más bien y la siguiente película se llama will sassett's spoil road hunter no se tiene traducción al castellano yo creo que no y realmente groucho mars lo único que aparece de su intervención es es testimonial es de 1957 y el argumento es para salvar su carrera como publicista el protagonista de la película tony randall tiene un símbolo sexual para un gran lanzamiento publicitario de una barra de labios que la chica que elige es la actriz james mansfield pero ella quiere algo a cambio tiene que fingir ser su nuevo amante y como les he dicho groucho sale en un momento en la película que prácticamente no tiene trascendencia bien y la siguiente sería de micado Interpretada bueno por 8 mars y otra serie de actores el micado era la obra favorita de groucho entre las obras de gilbert y su libar y en 1960 la producción de la belle teléfono fue adaptada ayudó a que fuera adaptada para la televisión y dirigida por martin green esta película no la he visto en principio la ponen bastante bien bueno hemos dicho es una película para la televisión y bueno si se puede encontrar en algún sitio pues igual era interesante verla bien otra película sería la que se llama esquí du y el argumento es de 1968 es el siguiente tony bans un gaster retirado lo contrata el conocido mafioso god que viene a ser el personaje de groucho y en el que Digamos se interpreta un personaje que se podría Representar como si fuera de el dios verdadero Para que acabe con una banda rival liderada por blue chips packard como van se retrasa en la ejecución del trabajo god se pone nervioso y secuestra a su hija darlene y la encierra en su lujoso yate entonces esa especie de aventura y que bueno la película sin más es está dirigida por el famoso director otto preminger bien la siguiente sería la historia de la humanidad bien en esta curiosamente aparecen los tres hermanos más pero por separado tanto el groucho chico como harpo y diferentes actores van interpretando como pequeñas escenas o sketches que narran la historia de la humanidad pues eso desde desde la época de las cavernas hasta el día de hoy bueno el día de hoy relativo porque es de 1974 creo algo así de por esa fecha y bueno la verdad es que la película aparte de ver las intervenciones de los hermanos más tampoco es que sea muy interesante y en una parte de la película pues hay una narración de un ficticio juicio celestial que se lleva a cabo contra la humanidad en el que es en el que se enfrentan como defensor el espíritu del hombre protagonizado por o interpretado por ronald coleman y como fiscal el mismísimo diablo vincent price en los personajes de los hermanos más rucho más speeder minuto quien compró la isla del manhata a los indios y hard por más por ejemplo si sad newton bien películas de bueno pero similar que podríamos hablar de de chico mars realmente hizo muy poquito después de chico más se hizo una cosa para la televisión un piloto que se llamaba papá romani y es de 1950 el argumento es el siguiente está ahí al caos en el apartamento romani cuando va para instalar un teléfono la madre odia la idea porque significa que la gente va a llamar con malas noticias de personas que mueren se ve como vecinos quien utiliza el nuevo dispositivo incluido un corredor de apuestas fue un piloto para la televisión pero por lo visto no tuvo éxito y no siguió adelante y poco más podemos ver de chico más no tiene ninguna intervención más en películas ni reseñables ni ninguna no hizo ninguna más bien vamos a pasar a harpo mars y tenemos una primera que se llama tu men y crisis y que está interpretada por richard dix richard dix es el hijo de un industrial de nueva york y el padre de dix quiere alejarlo de sus muchas amigas y lo envía a un oscuro pueblo en españa para encontrar muestras de un mineral raro y harpo tiene un pequeño papel interpretando al idiota del pueblo es una película que no he conseguido no he podido llegar a ver pero bueno hay alguna escena en youtube que se puede ver la interpretación de harpo bien la siguiente película que aparece harpo se llama stays dur canting y es básicamente está basada en la segunda guerra mundial en la que un soldado está de permiso en nueva york y visita la famosa stays dur canting un local de brownwood white donde célebres artistas se entretenían a los soldados que volvían del frente curiosamente artistas como catherine headwood como george rad joni bismuller razz bellamy o harpo mars llevan el local bueno es una película en plan musical de las que se hacía en aquella época no sé si les he dicho que es de 1950 y está divertida y hasta aquí pues todas las películas que han hecho en solitario los hermanos más el cuarto hermano más cepo más pues no hizo ninguna película en el momento que debo de actuar con sus hermanos ya no hizo ninguna más pero como saben se dedicó a su otra pasión que eran los inventos las patentes etcétera y les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde van a poder ver como es uno de los miembros de actores e inventores qué bueno que tenía esa doble función que aparte de ser buenos actuando pues también eran buenos como inventores o ideólogos de inventos bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por ebm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida a la anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo